Con letras de canciones románticas, un abogado y político en colaboración de su hermano, productor musical, defiende la música urbana, Jacob Calle. Nosotros venimos aquí desde que yo estaba pequeño, mi papá es técnico ganadero, se amañó desde hace muchos años, en vacaciones son, nuestras vacaciones venimos acá, y es como el lugar donde yo vengo y nosotros venimos con mi familia como a despejarnos. Aquí tengo unas amistades gracias a la universidad, tengo personas que me conocen acá, entonces mantengo una muy buena relación con el municipio de Urrano. Mi hermano es un preparado productor musical, estudiado en el ITM, ha hecho los cinco años y se nos facilitó los procesos, para mí fue muy fácil porque yo ya no tenía que pagar en estudios, yo ya no tenía que pagar por un productor de alta calidad, para mí es un genio de la música. Desde los 19 años pasó de las leyes a las cabinas musicales, aunque nunca pensó incurrir en lo urbano, le apuntó a ponerle ley a la música, incursionando en las plataformas con su más reciente producción, El Coche. Fue una producción muy bonita porque mi hermano y yo somos los que componemos y somos los letristas de todo. Y las historias que nosotros vamos contando y los temas que van saliendo son temas verídicos, son cosas que escuchamos, por ejemplo este tema del coche lo sacamos de un primo, si nos ves algún día ya sabes que te expusimos. Es un primo, es un primo que él nos contaba la historia que tuvo con una chica, entonces él nos contaba la historia un día atrás y mi hermano y yo estamos en el computador y entonces él tenía una base, ya tenía una base de reggaetón y entonces nos miramos y nosotros no, eso fue. Urrao y Upur Televisión disfrutaron de la visita de un joven cargado de sueños que ahora espera el apoyo de quienes lo conocen desde niño y los que vean este reportaje. Muchachos, que bacano estar acá en Urrao, a Upur para que lo sigan obviamente porque es el que nos está abriendo los espacios y una invitación muy especial, el abogado del género, verdaderamente abogado, Jacob Calle para que me escuchen en todas las plataformas. También quiero dar un agradecimiento especial a mi equipo de trabajo, a Project 247, a Tavo, a Juan Chica, que son las personas que me han conectado y que me han impulsado en este proceso. Tomas Calle en la Mente Venos, venos